Hola usuarios del youtube, vamos a jugar a The Dross game, que esta bueno Ahí si Bueno, esto es como el de reto a Dross, que me pareció bastante entretenida la apuesta Así que vamos a jugar en modo Spartan, y eso, es la primera vez que me grabó jugando un tipo de juego así como estilo iWanabiteGuy Pero bueno, vamos a darle la oportunidad, concha tu madre, a ver Bueno, este juego, no, se cacha el tiro que el buen que lo hizo, super bien hecho Mierda, mía, concha tu madre, perdí, no, partimos super bien A ver, calmado Ya vamos bien, vamos bien Wow, la weá, pelúa weón A ver Más encima estoy como medio raro con el micrófono, porque como esto no le puedo cambiar con el link de volumen Pero bueno, ya, ahí me lo estoy arreglando Pucha de tu madre, eh Yo, me acuerdo de haber visto el video de Dross, salía una weá gigante de flama, así que ¿Qué mierda? ¿Por qué morí? Si le disparé Puta la weá Vamos de nuevo, vamos de nuevo Concha tu Uh, no Uh, ¿cómo es que es eso? Vamos a ver, vamos, vamos, vamos Eh, la verdad no sé Si, voy a subir las demás guías, obviamente No quiere decir que haga esta guía, deje de la otra de lado Pero, no sé, te veo Por dejarla, tendré que dejar alguna en pausa, creo que sí Para conseguir con este reto que se ve bastante concha tu madre Concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre Nooo, me están, me estáis weando Me estáis weando Ya, no, aquí está el aflamado gigante, estoy seguro Con, concha tu No era una, no era una No era una, era mucha Hijo de... Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ya estamos Aaaaaaah No me wei que todo de nuevo Por la chucha Puta Puta Concha tu Aaaaaaah Pala, wea Ver-ga-aah Mierda Pichula de mono, weón Esta madre, weón Aaaaaah, vamos, weón Drone no webeaba cuando decía que este juego era difícil, weón Drone no estaba webeando, weón No estaba, no estaba webeando Está hablando enserio ¿Por qué no te lo ha webiado? Pucho hermano Oh Está disparando a cada rato, weón Porque sale más cómodo Está disparando como weonado, pero no importa Pucho hermano Que, que, que Uh, uh, que esto, que esto A ver, cálmate, 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 cálmate Cálmate, cálmate Cálmate Que, 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 que Ah, puedo saltar Ya, 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 ya Puedo saltar muchas veces ya, perfecto Conchito Ya, 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 ya Yeah, ya, 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 ya Ya, 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 ya Cachito Conchetumareee Conchetumareee Conchetumruaaaaaaaaaaaaa Conmigo de la puta madre pero me cago en toda la corte celestial Collo de la m- No me guequee, ah no perfecto 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 Ya Tenia miedo que, conchetumaro Ya, vamos de nuevo, vamos de nuevo Estamos motivados, estamos motivados Ya va bien Conch... Aaaaaah, puta No puedo creer este juego, pero está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está muy bueno el juego Pero puta que está peludo, todavía no llega un save, pero mágicamente el juego como que autoguarda en ciertas partes buena, eso me gustó, me gustó, me gustó, me gustó No quiero ni siquiera tocar la pared porque a lo mejor hasta con eso muero, aunque no haya espinas Ya, vamos güey, vamos güey, vamos güey, ya Bien, no sé por qué no me salieron esas pinches culiadas extrañas, pero bueno, ya, vamos bajando rápido Concha de tu madre, ya Eh, eh, ¿qué? Atravese ese, ya, atravesé el cuadrado azul, perfecto, ya, puedo atravesar los cuadrados azules, ya Vamos bajando Ah, me estáis hueveando Ah, bien No Hola, hola, ya, volvemos acá, ya, vamos, 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 ahora sí, bien Bien, 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 ya Sigamos Sigamos Che tu madre, vamos, 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 vamos No hay más navecitas culiadas chicas, ya, parece que ya estamos llegando Bien Quieto Oh, bien, 6, ya Que, 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 que mierda Como un bombar, un bombar Ya ¿Cuadrado secreto? Chucha, me, como que me Ya, no puedo tocar el piso, ya, perfecto ¿Ah? Ya Bien Bien Ya, eh, voy a poner pausa un segundo porque quiero ver cuántos minutos tenemos Ya, ok, tenemos para nueve minutos más, ya, perfecto Puta madre, hueón, que mierda, ya, hueón, vamos de nuevo Puta ¿Cómo sé que? ¿Dónde pisar, hueón? Es como, ¿yo estoy saltando? Nada, ya, perfecto, no, no puedo pasar por ahí No, así el agua, no, no puede ser más Pero, hueón, no lo caché por dónde ir, hueón, es como, súper raro esta parte, hueón Bueno, ya Puta, hueón ¿Dónde piso? Puta A ver Puta Ya, al medio Perfecto Ya Y aquí Ah, ya, arriba de la roca, ya Arriba de la paja Bien ¡Pilú! A ver, ya Me voy a equivocarme en el humo Ya, arriba del elefantito, ya Seguro que esos aldeanos empiecen a caer ¡Cóchete! Puta Maraca Abuela Tía Hermana Pichula Pene Ya ¡Ajajaja! Bien Puta la hueá Ya, bien El ataque de los aldeanos culiao Cáete po' aldeanos culiao No, ese aldeano me da miedo, hueón Ya, esos aldeanos me dan miedo, hueón Uh, bien Pero seguro que esos hueá van a caer en diagonal O alguna hueá Última culiao bacán Nananananananananana Nananananananana Conchetumare Nananananananananana Ocho no haré Nananananananana Paratatarara Nananananananana Nananananana Nananananana Nananananananana Nananananana Nananananana Da, mierda Mierda Pichula Pene Nananananana Nananananananananana Nananananananana Puta hueón Nananananananana Hace como la picula para calcular esa hueá Tan, ten, ten, ten Al medio del árbol Oh! Pero Nananananananananana del árbol. Mierda. Fue un juleado bien hecho. Mierda. Mierda. Putala. Putala. Pichula de mono, mono. Pichula de mono. ¿Cómo escribí esa? ¡No! El teléfono culeado. ¿Sabes que no lo voy a planificar, güe? ¿Sabes que? Ahí. Ya, vamos, 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 vamos Puta Ya Estoy seguro que este juego me va a dar un ataque Concha, toma el piso Puta Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Puta Ya, vamos, vamos Vamos, vamos Uh, 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 llegué, llegué, ya Lo voy a dejar hasta acá Y lo veremos en la siguiente parte Concha, toma el piso, llegué, ya Nos vemos Recuerden comentar y suscribirse Nos vemos